El presente programa es una producción del Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, CDIM, el proyecto www.sabersinfin.com y el Instituto Cultural de Información del Sotavento Oaxaqueño, inciso Felipe Matías Velasco. Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento, no quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo, y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. Muy buenas tardes, ya estamos una vez más en el programa, préstame tu recuerdo, jueves 23 de octubre. Saludos a los amigos de la nacional, San Mateo, Vietra, Santa Fe y la Mar, que ve Canal de Paga, Canal 3, Lomónita, Canal 23, José Azueta, Playa Vicente, Canal 32. Saludos a toda esa gente, verdad, en esta tarde maravillosa, y saludos a todos también que en este día tan especial para ellos, que nos curan cuando tenemos algo de dolor, tenemos hasta una gripita, y nos corrimos con ellos, y nos dan una receta, y muchas veces decimos, oye, ¿será que existen un médico? Porque otros dicen, oye, son matazanos, no, mentira, vayan ustedes a los doctores, saludos a todos los doctores, saludos muy especiales para ellos, porque a mí me curaron la semana pasada de gripa, y ya estoy un poco mejor, pero ahí voy, pero ya, ya un poco mejor, porque saludos muy especiales para ellos, que ahí tiene esa mano, esa mano santa, que es, mucho tiene, por trabajo, eso tiene esa don, un don que dio, nuestro poderoso Dios, pues esta tarde, pues está otro poderoso con nosotros, Eder, muy buenas tardes, Eder. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, pues aquí estamos en vivo y en directo desde Tuxtepec, Oaxaca, como lo mencionas, hoy es Día del Médico aquí en México, muchas felicidades a todos los médicos, a grandes amigos que tengo, al médico Dan, que ahorita está trabajando, y bueno, pues un gran saludo, un gran abrazo a todos ellos, también a toda la gente bonita que nos está viendo en Chiltepec, en Arroyochoapan, ahí está la hermanita Marta que nos está viendo, que me dijo que le mandara saludos hasta Arroyochoapan, bueno, a toda esa gente bonita de esa zona, muchos saludos. Y a Santa Fe la Mar, como lo mencionaste, bueno, ahí estuve apenas hace unos días, ahí este, con un rico pan, pues ya en estos días, sí, subí por ahí la foto del horno, algo muy bonito, muy tradicional, Eder Andrade Chicuellar, ahí me pueden encontrar, y ahí pueden ver estas fotos bonitas del horno de pan, bueno, en estos días, que ya se acerca muertos, este pan tan delicioso, y recién salido del horno, sobre todo. Y tradicional, y es un horno que es de barro, que es... Así es, un horno bastante grande, bueno, de hecho ahí había dos hornos, muy muy grandes, y bueno, sacaban y sacaban pan, una cosa impresionante, y mucha gente de los alrededores que va a surtirse, no nada más de ahí, de Valle Nacional, de Santa Fe y la Mar, ¿no? De varios lugares llegaba mucha gente, y bueno, aparte de muy rico, pues también muy económico. Y saludos también allá en Chiltepec, a nuestro gran amigo también, Juan, es el también que hace pan allá en Chiltepec, oye, qué sabrosos son los panes, con la diferencia de Santa Fe y la Mar, que es de panela, y aquí, ¿no? Y aquí, y cuando quebra el pan, pues se ve cafecito, y aquí se ve pan blanco por dentro. Sí, así es, el de Santa Fe y la Mar, se ve, se ve cafecito, y sí, sabe mucho la panela, ¿no? Se ve, se ve de otro color, otro sabor, como en cada pueblo, ¿no? Cada quien tiene su receta, cada panadero sabe lo que le pone, pero muy delicioso. Pues saludos a todos los panaderos también del mundo, porque nada más, así como tú mencionas, Edén, y a los paisanos, a los que están en otro estado, en otro país, que también ellos también tienen, oye, también elabora pan, y también de diferente estado, ya ves que hay diferencias de panes, ahora que son, como mencionamos la vez pasada, que tiene el adorno por encima, que decía que simboliza los huesos, ¿no? Los huesitos, sí, ese pan redondito que tiene ahí unas cositas arriba, bueno, simboliza los huesos, pero ahora que lo mencionas, estaba recordando que un señor ahí en Santa Fe y la Mar, en la panadería, me estaba diciendo que ese pan se iba hasta los Estados Unidos, que se le iba a mandar a los paisanos que están allá, imagínate, o sea, ahora sí que un pan internacional, ¿no?, que se hace en esta zona y va a cruzar la frontera. Fíjate, Edén, lo que mencionas tú internacionalmente, en esta, en la fiesta, en la, en la víspera, ya se puede decir en la víspera, que los pueblos, así, y por ejemplo, Vainacional, los municipios que tienen Vainacional, en esos días, las carnes de res lo hacen secas, lo ahuman, bueno, y entonces hay unos señores que llevan allá en los Estados Unidos, y en estos momentos ya hacen la orden para llevárselo por allá, y llegan esas carnes intactas, y esas carnes demoran mucho como un mes. Sí, de hecho, fíjate que en el camino, ahí también, este, vi esa carne que dijiste, este, unos trozos de longaniza ahumada, que por cierto, también compré, muy rica, en toda esa zona, y como lo mencionas, también este, pues, se va hasta Estados Unidos, también por ahí venden un rico queso, queso y requesón, muy sabroso, por cierto, ahí, ahí por tus rumbos, toda esa zona. Oye, ahora también, hablando de tanto comida, la vez pasada, bueno, lo último que subí, fue el martes, el martes que subí unos postos de gastronomía, y eso es de Cerro Armello Grande, es decir, te publiqué. Sí, sí, vi las fotos ahí, todo muy rico, unas cazuelas, pude ver ahí que había dulce de calabaza, ¿no? Así es, este... Ese es el carne de jabalí, también había ahí. Ah, mira, qué interesante, ya tuve la oportunidad de probar la carne de jabalí, ahí en... ¿dónde está la zona cafetalera? En Rancho Grande, ahí adelantito de Valle Nacional, nos hicieron el honor de darnos un poquito de jabalí, y en estos tiempos es complicado, ¿no? Pero todavía hay, y muy sabrosa, por cierto. Ah, sí, claro que sí, y eso, lo que yo subí las fotos, ese fue organizado, pues, lo tendrán amigos, el padre Eleazar Aldeco, el que está en Cerro Armadillo, ya tiene un buen rato que no me paro por Cerro Armadillo, ya, este, yo recuerdo cuando fui, todavía ni estaba pavimentado, y ahora me comiendan que ya es muy fácil llegar. Ya, que sería como unos 20 minutos ya, aterrocería ya. Por eso es más, hacer la invitación para el otro año, el día 10 de mayo, el día, pues, hay que movernos ahora para que se quiera notar en este momento ya. El Día de las Madres, el Día de las Madres. Sí, ese día, ese día se hace la gastronomía. Hacen la gastronomía, sí, fíjate que todo muy bonito, vi este ahí, todo servido, muy bien acomodado, las señoras con su huipil, muy bonito, toda la comida de ahí, típica de esa región. ¿Y qué más había ahí, Sergio? Oye, fíjate que ahí hicieron el amarillo, el amarillo de Armadillo. El Armadillo también, muy rico. Es el amarillo que hicieron. Pero fíjate que eso, por eso yo mencionaba al principio, es carne ahumada, porque eso tiene, esa carne ahumada para que eso dure más, y aparte eso tiene un olor, un olor así un poco fuerte. Sí, así es. Y después se lo ahuma. El Armadillo sí tiene un olor peculiar, que luego a la gente no se le antoja mucho, pero es muy sabroso. Sí, ya cuando se ahuma, se le va ese olor desagradable, pero sí es muy rica la carne. El Armadillo, el tejón también. En Chiltepec, yo llegué a probar el tejón, también muy sabroso. Que ya sabes, como todo, ¿no? Cuando la gente no sabe, piensa, ¿qué es pollo, res o cochino, no? Pero fíjate, pero la gente siempre decía, oye, que Armadillo, si has probado Armadillo, digo, si has probado, y luego dicen la iguana, sabe a pollo. Oye, ¿por qué siempre dicen así, no? Así es, siempre dicen, no, sabe a pollo, sabe a cochino, y ya cuando les dices, no, ¿cómo es posible que comí ese animal? Así es, en tamales, muy rico también la iguana, los huevos de la iguana. Ahora sí no le he comido, tal vez creo que me, tal vez que me diga, oye, ¿qué tal estuvo? Fíjate, ¿qué tal estuvo? Yo así, una vez que me regalaron un Armadillo, yo me traje, preparé aquí en casa, con, y ahí yo preparé, yo un momento, bueno, y saludo a todos los cocineros, también que se dedican, este arte culinario, y ya, yo preparé allá en casa, un, este, un amarillo, un poquito, y preparé que me traje, y fíjate que le digo a mi esposa, espérame, porque está bien sabroso, le digo, a mi suegra un poquito, y la prueba, oye, está un poco dulce, no, y le digo, lo que pasa es que, que lo mataron antiel, estaba congelado, tal vez casi sabe, carne de cerdo, con la olla, tal vez hace el cerdo, le digo, mira, le voy a decir lo que comieron, pero no se vaya a molestar, ay, no, ya me imagino, pero qué tal, hombre, estaba sabrosísimo, riquísimo, pero, y ya le digo, comieron carne de jabalí, oye, no había avisado, pero estaba muy sabroso, bueno, al menos, di que fue jabalí, porque también por ahí, he visto algunas sorpresas, de que también, la víbora también, híjole, ahí sí, yo creo que eso, eso no podría comerlo, la sangre de la víbora también, yo dije, no, ahí sí, qué valor, la verdad, no se me antoja, pero sí, sí sé que, que la hacen ahí, este, unos platillos, y la gente, se lo saborea, oye, la verdad, que sí, hablando de todo eso, arte, y regresando un poquito, de tantas cosas, que saboreamos, y a veces, uno se excede, tanto comer las cosas, pero siempre también, acudimos, lo que decíamos al principio, a nuestro, lo que nos hace la madre, ahí vamos corriendo, ya tenemos algo, ya después de que, comimos, y comimos, y comimos, y nos cayó mal, ahí vamos corriendo, con el médico, así de verdad, que sí, y en su lugar, a todo el médico, que me curó, tu médico Roberto, aquí está, ubicado, venido a libertad, que la semana pasada, yo traía un gripe aére, y ya, ya estoy bien, con tres inyecciones, mira, ya quedaste al tiro, y dos mezcales, y con él, se te olvidó, hoy, hablando de mezcal, y hace un momento, estaba yo mirando allá, unos reportajes allá, en Oaxaca, que, que hablaban de mezcal, y también, y en esos días, también, que mucha gente, y se compra eso, y ahora, para los altares, de Eder, con sal, muy sabroso, para echárselo a la naranja, porque el mezcal, se debe, de comer, con la naranja, y el tequila, con el limón, y salecita, y la salecita, de gusano, bueno, eso dicen, porque yo, si no he probado mezcal, yo creo que Eder, sí, 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 ya he probado mezcal, como todo, no, hay, hay unos muy ricos, sabrosos, hay unos que, raspan, a más no poder, y hay unos que, hasta parece que estoy tomando agua, que ya ni se siente nada, no, eso dice, cuando va la segunda, digo, una, otra, una, y ya, pero la verdad que sí, no, no hay que cederse, hay que saborear, hay que, más en familia, y más cuando este fin de semana, que no vayan a tomar mucho, vayan a ceder, porque hay unos accidentes, eso no falta, en las carreteras, aunque usted vaya con cuidado, bueno, yo no tomo, pero yo manejo, bueno, y el que viene, entonces hay que, sí, es muy peligroso, no, de hecho, acaba de suceder un accidente, por estos rumbos, que bueno, que es en Chiltepec, mencionan, que este, que típico, no, la verdad, pues yo no sé, pero dicen que iban jugando carreritas, ya sabes que bueno, por irse ganando el pasaje, y ganarse unos pesos más, pues bueno, ocurre este tipo de desgracias, lamentablemente, igual acabo de ver un video, de un señor, que iba manejando un autobús, con pasajeros, en un descuido, que revisó su celular, dos, tres segundos, se estampó con otro camión, y te quedé, que yo he visto, es que, veces mucho menciona, el carro fantasma, le dicen, porque eso, de que te agachas, no, no deja a nadie, y cuando ya te das cuenta, ya está de aquel lado, sí, ya cuando te das cuenta, ya chocaste, o se atravesó algún cristiano, cristiano, por ahí, o no falta el que sale, con la bicicleta, con la motocicleta, y se mete, y bueno, siempre hay que ir a las vivas. Sí, regularmente, mencionas tú, por el recorrido, lo que es, para mencionar la Tuxtepec, hay mucha vereda, hay muchas salidas, sí, que son, son muy pequeñitos, que no se da uno, por el exceso, que uno va, entonces, yo creo, que yo me imagino, podría ser, que fue, es un accidente, porque hay un, por ahí, del tramo, Chiltepec, hay muchas carreteras, que son, terracerías, que son, son caminos, que son muy pequeños, que de repente salen, y eso, como venían rápido, ¿a qué momento frenaban? Y lamentablemente, fue porque, todos son muy, jóvenes, es, así es, este, pues hay que, que estar siempre, precavido, con los cinco sentidos, muy alerta, porque bueno, a lo mejor, los que iban en la Urban, pues no les pasó nada, pero bueno, acá, provocó un accidente, y, y una motociclista, tengo entendido, que llegó, este, bueno, le llegó por la parte de atrás, y pues, sí, sí fue muy desagradable, esto. Sí, la verdad que sí, yo también saludo a los choferes, porque no, no todos, también son, no, claro que no, hay, hay unos excelentes choferes, muy buenos, como los taxistas, ¿no? Hay unos muy buenos, y hay unos que, híjole, que de a tiro van corriendo, y, que no saben manejar, pero como lo mencionas, hay de todo. Sí, la verdad que sí, eso es muy, eso es muy bonito, platicando ese tema, ¿verdad? pues los accidentes, y todo eso, por el día del médico, ¿no? Porque ocurrimos, todos, siempre vamos con, hasta, bueno, tan solo los socorristas, también están, probablemente, saludos de la Cruz Roja, de la Cruz Ámbar, así es, la Cruz Ámbar, Cruz Roja, bueno, también esas personas, mis respetos, que, que siempre están, al servicio de la comunidad, eh, y bueno, también este, pues no está de más, cuando es la colecta nacional, pues apoyarlos, con un pesito, ¿no? eh, una gran ayuda, eh, no sabemos cuándo, los vamos a necesitar, pues esperemos que, que nunca, pero en una emergencia, bueno, ahí están ellos, para apoyarnos. Sí, la verdad que sí, yo quiero, bueno, recalcar esto, ¿no? Porque, porque muchas veces, le decía en su momento también, le decía muchas veces, aunque uno vaya con cuidado, vas manejando y todo, pero el que viene atrás de ti, entonces hay que, porque regularmente, dentro del fin de semana, pues muchos salgan con su familia, eh, vienen de regreso, y otros ya no regresan, y eso es muy lamentable, eso, que nuestro, que sería nuestro municipio, sigue pasando esto, está pasando muy, muy seguido eso, porque regularmente, siempre decía que eran las motos, y luego decía, no, que son los taxistas, y luego ahora dice que son las urban, entonces muchas veces, decía Edren, que por ganar unos pesitos, y eso, mira, la consecuencia, ¿no? De, de no pensar, que alguien nos está esperando en casa, hay que pensar eso, de verdad que sí, porque eso, y son, son jóvenes, lamentablemente ellos, y, se fueron, esta vida, y, y la familia, como están. Sí, es mucha responsabilidad, y bueno, los motociclistas, ¿no? Que, cuánto motociclista no anda por ahí sin casco, tan importante que es el casco, y más en carretera, y bueno, mucha gente, a veces, ahí va corriendo, a las prisas, y bueno, lo peor, van dos, tres, cuatro, en una motocicleta, a veces va el papá, la mamá, el niño, el bebé, a veces llevan ahí cargando, en una motocicleta, híjole, eso sí es, bastante peligroso. Sí, la verdad que sí, Edre, esto es muy cierto, hay una conciencia sobre ahí, saluda a todos, los que nos están viendo en este momento, estamos totalmente vivos, San Juan Montilla, tu ser de Felipe Matías Velasco, vamos a ver tu conversión, regresamos. Péstame tu recuerdo. Yo sé que ustedes están aburridos de las mentiras, la corrupción, los compromisos incumplidos, y tienen razón, nosotros, los políticos, les hemos fallado a la sociedad, necesitamos recuperar la confianza de nuestra gente. Según informe legislativo, Samuel Burrión Matías, diputado federal. En Vicuensa Oaxaca, cada día tenemos una misión, llevar alimentos básicos a cada oaxaqueño que lo necesita, no importa hasta donde tengamos que ir, cumplimos con la misión de llegar hasta el último rincón de Oaxaca, en épocas de huracanes, de inundaciones, o en las peores sequías, Vicuensa está ahí, para ayudar a los oaxaqueños más necesitados, nadie en Oaxaca debe pasar hambre, en Vicuensa, esa es nuestra razón de ser. Hoy sin duda vamos a hablar, de los gritos que no hubo. Y aprovecharon y dijeron, bueno, ah, qué bueno que el magisterio, está haciendo su bulla, en todos lados, que no se haya carriado. No, no, pero no en una fiesta popular. Primer Plano, el análisis, miércoles nueve treinta de la noche, por Canal 38 Tuxtepec, Canal 3 Valle Nacional, Canal 23 Loma Bonita, Canal 23 José Azueta, y por www.tvbus.tv, primer plano, el análisis. En Tuxtepec estamos cumpliendo, con una inversión mayor, a los dieciséis millones de pesos, se favorecieron a más de mil setecientos colonos, con el programa de empleo temporal, más de mil doscientas familias, con el programa de traspatio, y mil cien productores, a través de Pima, con obras y programas, beneficiamos a colonias y comunidades, con el trabajo de todos, Tuxtepec Renace. Problemas centales, limpiezas, o simplemente por preocupación, ven con el Dr. Erwin García Bolaños, egresado de la UAPCO, en odontología, con especialidad en ortodoncia, ubicado en 5 de mayo, entre Melchor Ocampo, y Santos de Goyados, número 1306, altos. Tiene para ti, limpiezas, restauraciones, blanqueamientos, extracciones, brackets estéticos, y metálicos, te espera con una amable sonrisa, total profesionalismo, y atención personalizada, el trato más amable, y sin dudas de nuestra eficacia, tu primer consulta, es totalmente gratis, esta y más promociones para ti, ven y sonríe de nuevo. En el amplio mundo del internet, hay un lugar que tiene todo lo que pasa en Oaxaca y en la Cuenca, hay un portal que refleja el acontecer político, social, deportivo, policiaco, y de entretenimiento de Oaxaca y la zona, tvbus.tv, el portal de noticias líder en la región, entérate, infórmate, y opina de todo lo que acontece, fotografías, videos, comentarios, y noticias, solo en nuestro portal, www.tvbus.tv Las grandes historias surgen del recuerdo vivo de nuestras entrañas, que aún yacen en la persistencia de nuestra memoria, y salen a la luz para ser conservadas y perduradas, tres años de compartir historias, tres años de abrir el baúl de nuestros recuerdos, tres años de prestar un recuerdo, cuando el recuerdo llega, la emoción la acompaña, para conservar los retratos de nuestra historia, préstame tu recuerdo. Somos lo mejor en audio, video e iluminación, organización Maraca, eventos sociales y empresariales, porque nos distingue nuestro profesionalismo y calidad, para renta de nuestro equipo, al 287-103-0093. Péstame tu recuerdo. Pues ya estamos de regreso aquí en vivo desde Tuxtepec, Oaxaca, a todos los amigos que nos ven desde la magia del internet, www.tvbus.tv, un saludo a todos ellos, sobre todo a nuestro gran amigo Luis Fernando, que ahorita anda por la ciudad de Monterrey, el condenado aquí nos dejó, trabajando, mientras él se fue con Sara Gardenia, que por cierto, si recuerdan, aquí estuvo ella, en el programa pasado, el día martes, y bueno, ellos, pues se fueron a Monterrey, a trabajar, fueron a trabajar más que nada, fueron a una asamblea, a esta asamblea de la, bueno, a ver, se los leo, es la asamblea de la red mexicana de ciudades amigas de la niñez, comentan que bueno, que son más de 60 ciudades las que participan, de 20 estados de la república, y bueno, para mayor información, San Pedro Xcatlán, es la única ciudad del estado de Oaxaca, que está dentro de esta red nacional, y pues Sara Gardenia es originaria de ahí, y el buen amigo Luis Fernando, él es vocal de esta red, por lo tanto, bueno, tuvieron que estar allá en Monterrey, así que esperamos su feliz retorno, de los dos, para que nos cuenten su experiencia, ¿cómo ves Sergio? Claro que sí, es de verdad que sí, es muy cierto, ahora en este momento, andan ellos para allá, saludos para Luis Fernando, de verdad que sí, trabajando para la niñez, es algo maravilloso, más bonito, podría decirte, porque fíjate que esta muchacha, Sara Gardenia, está en su pueblo natal, San Pedro Xcatlán, ella es que es, te imaginas de, tan solo a más Pedro Xcatlán, en el estado de Oaxaca, andan por allá, y a eso vieron también en Guadalajara, así es, y anduvieron toda esa parte, en Guadalajara, en San Luis Potosí, fueron a Pachuca, a Pachuca también, así es, y bueno, ahora les tocó en Monterrey, y pues me da mucho gusto, que Sara Gardenia, una jovencita, de apenas 16 años, orgullosa de su pueblo, de San Pedro Xcatlán, pues vaya a representar, dignamente a San Pedro Xcatlán, y bueno, a todo el estado de Oaxaca, porque como te comentaba, es la única ciudad, del estado de Oaxaca, que está integrada a esta red, y Sara Gardenia, bueno, está actualmente becada, ella ahorita está aprendiendo, su lengua, que es el mazateco, de hecho el martes, aquí estuvo hablando, un poco de mazateco, y también está aprendiendo, un poco lo que es el bordado, estos huipiles, tan hermosos, que se hacen en esa región, y este, bueno, pues ella fue a, a compartir su experiencia, a hablar un poco de, de lo que es San Pedro Xcatlán, esta región tan bonita de aquí, que bueno, a todos los amigos que nos ven, están cordialmente invitados, a venir acá, a San Pedro Xcatlán, a toda esta región de La Chinantla, de donde es originario también, Sergio, que está muy bonito, toda esa zona, una zona cafetalera, o no es así Sergio? Así es, en la zona, bueno, en el municipio de Baixin, yo soy de Cerro Mayor Grande, fíjate, en esta temporada, en esta temporada de café, en este momento, en este momento, ya, ahora ya hay la cosecha de café, y ya el, el mes de, por la mediados de diciembre, ya hay más todavía, ya al final de diciembre, cuando hay más ya, se está acabando, bueno, si han visto los cafés, el café, ya hay, hay que son verdes, y son amarillos, y son rojos, sí, es una mata pequeñita, no, no es muy alta, y da, da unas, unos, unas bolitas, muy pequeñitas, ¿no? y sí, como lo menciona, verde, amarilla, o roja, sí, eso ya, nada más, bueno, lo que se corta, es la roja, o amarilla, bueno, y luego, se maja, no lo muelen, se maja, ya queda el café pergamino, ah, bien, entonces ya, cuando se quita el café pergamino, se quita, se lava muy bien, se quita lo que es dulce, y todo, todo se lava bien, entonces ya pues, tienen el sol, y eso cuando ya se seca, cuando ya es, ya todo se seque, ya se vende. Sí, fíjate que es muy bonito, me ha tocado ver en, en algunos pueblos de por ahí, como en las calles, ahí extienden todo el café, para, para secarlo, ¿no? Está tapizadita toda la calle, ahí sobre, sobre algunos tapetes, sobre algunos costales, no sé, bueno, pero ahí es donde toma ese color café, ahora sí, que es donde viene su nombre, ¿no? Y el olor tan exquisito, también. después de eso, ah, pero ahí está, mi representante de la región de Valle Nacional, y con la piña, pues, lo más bonito de salud, con nuestro gran amigo Chácero, que hoy no vino, yo creo que el otro martes, creo que amenaza, con más, con más de esas calaveras. Así es, el martes, que aquí estuvo, ¿no? diciendo unas calaveras, y quedaron unas pendientes todavía, esperemos que, por aquí nos esté visitando, el buen amigo Chácero, el día martes. Sí, la verdad que sí, nosotros mencionamos el café, este edre, el edre ya después, este, cuando quiera el café de la camina, ya se muelen, se majan todavía, se majan, se quitan la cascarita, el tostado, y entonces cuando quiera, dicen, el café oro, quiera el café oro, y ya después, ya después, este café oro, ya después, lo quema, lo van tostando, y bueno, y lo que es tradicional, que lo, en el comal, hace que quede el color oscuro, el color negro, y después, y después, ahora sí, ya lo muelen. Ya va molido, y bueno, ya listo para tomar. Exactamente, ahí queda ya la forma que tú quieras, si quiere fino, más grueso, y ya después, mira, ya es cuando huele ese café oro, y que sabor, el café de olla, que en algunos lugares, he visto que le echan canela también, y bueno, agarra un sabor delicioso, el café oro, o con la hoja de naranja, también, con la hoja de naranja, es cierto, sí, este, pues muchos, no, no saben de este procedimiento, ¿no? Pero sí es muy selecto, hay, hay café de calidad, de mucha altura, ahí en esta región, de, en Rancho Grande, así es, Rancho Grande, estas, adelantito de Bahía Nacional, se encuentra este pueblo, muy peculiar, Rancho Grande, a 40 minutos, a 40 minutos, sí, hay que ir subiendo, 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 hasta Rancho Grande, si es pura carretera de primera, sí, afortunadamente, bueno, ya me tocó ir, si conozco, y es la ventaja, la, la carretera está muy bien, está todo pavimentado, eh, muy bonito, y bueno, muy, muy fácil de llegar, sobre todo. Sí, la verdad que sí, oye, antes ya, antes, oye, entonces caminaban, cinco horas, te mudo, nada más 40 minutos. Sí, caminando, bueno, caminando unos ratos, caminando unos ratos a caballo, en mula, otros tenían que tomar, este, lanchas, y bueno, que en la actualidad, todavía hay pueblos así, eh, donde, donde, desafortunadamente, no hay carreteras, solo una pequeña vereda, y bueno, hay que caminar. Si te imaginas, sacar esos productos, que mencionábamos, el café, de ir a cinco horas, hablamos tiempo de lluvia, hablando tiempo de seca, se puede creer eso, y es, por eso, un saludo a toda esa gente, que vivió en ese tiempo, de verdad, todavía, todavía, vive esa gente, hay salud muy especial para ellos, que trabajan en el campo, es tan duro, trabajar en el campo, de sol a sol, de ir de las seis de la mañana, regresar, más o menos, a las seis de la tarde, porque no llevaban la hora, no es, cada vez que hora es, no, sino, ellos su hora, en el sol, con el sol, la salida del sol, y la puesta del sol, con eso, seguían, se tapa de ahí, del monte, y no se ve, hay que regresar, ya son las seis de la tarde, así es, y bueno, lo maravilloso que es el sol, oye, y hablando de eso, de la hora, y todo eso, este fin de semana, oye, no vayas a, no vayas a decir, que se me hizo tarde, o simplemente, oye, el cambio de horario, se me hizo tarde, y me dormí, oye, atrás de su, atrás de una hora, atrás de una hora, ya nos van a reponer, esa hora que nos robaron de sueño, este domingo, nos las van a reponer, así que por favor, a toda la gente, bueno, los invitamos a que, el sábado, el sábado de una noche, antes de irse a dormir, atrás en su, su reloj, bueno, los del celular, y la computadora, por lo general, es en automático, pero bueno, el que tienen ahí colgado, en la sala, en la cocina, son capaces de confiarse, no, hay que checar, porque luego, no, no cambia, o no está programado, automáticamente, pero bueno, si hay que checar, y se atrasa, una hora, para el domingo, y amanecer, con, con el horario normal, se podría decir, el horario de invierno, y entonces, ya tenemos más, más horas, para dormir, vamos a tener, una hora más de dormir, pero lo que no me gusta, es que ahora, se va a hacer tarde, más temprano, ahora las gallinas, se van a ir casi, como a las 5, o 6 de la tarde, a dormir ya, oye, verdad que si, pero este también, decía, se antoja más, tomar un ratito de café, claro que si, se antoja, verdad, con este clima, en estos días, un chocolatito, también, muy delicioso, el chocolate de Oaxaca, en la capital, hay unos lugares, donde, te lo hacen, ahí en vivo, y a todo color, todos los ingredientes, bueno, el esencial, pues es el cacao, pero algunos, todavía le echan, nuez, almendra, canela, una combinación, una combinación, unos ricos sabores, y bueno, te lo muelen, ahí enfrente, y es increíble, como va saliendo, el chocolate, ¿has tomado, chocolate con chile seco? no, pero si me han comentado, del chocolate, con chile seco, muy saboroso, puede haber que lo muelen, para espesarlo, entonces, ahí puede, meter dos chiles secos, pero chile seco, pero eso, este, pasar por el comal, para que lleve, ese sabor, ahumado, ah, mira, que interesante, no, eso sale, sabe más o menos, como, ¿has tomado chilatole? el chilatole, sí, claro que sí, parecido, así, nada más que tiene un sabor, como ahumado, ah, pues ha de estar muy sabroso, pues hay que probarlo, mejor hazlo, y nos traes, vamos a tomarlo aquí, para que no se quiera, que lo estoy diciendo, hay que probarlo, más gente puede traer, con un pancito, bueno, yo traigo el pan de Santa Fe y la Mar, yo me comprometo a traerlo, y a ver, de qué otro pueblo, en San Bartolo también, que también hace su panadillo, ah, en San Bartolo también, hay unas grandes panaderías, con unos hornos también, muy tradicionales, estos hornos de barro, muy bonitos, con leña, y bueno, el pan exquisito, oye, de verdad que sí, quiero aprovechar este momento, Edric, y ya hablamos de pueblo, oye, Sergio también, quiero pasar solo, todo mi gente, todo mi paísano, que hable chinateco, el que yo hablo, orgullosamente de verdad, a toda esa gente, que están, no tan solo, Estados Unidos, están regados, por todo el mundo. los que se hacen, esas personas, son las personas que están en la vida, son los que no tienen que sermos. Los que no tienen unidad, no tienen que sermos. Saludos a todos los paisanos que hablan el chinateco El variante de Bay Nacional Claro que sí, un saludo a toda esa gente Sobre todo en Estados Unidos Que nos ve, que nos manda muchos saludos A la gente de Chicago, de Nueva York De Los Ángeles Hay muchos paisanos en ese lado de Estados Unidos Y bueno, un gran saludo a mi amiga Miriam A Ale, que se encuentran en Oaxaca, California Es cierto, está regado allá Y tan solo también en Nueva York Y hasta saludos para Claudio Lorenzo Claudio Lorenzo, de verdad, que siempre está conectado con nosotros Siempre dice, oye Sergio Cuando hablo tu lengua, mi lengua Que es orgulloso No sea pena, haga su lengua Si usted habla mi hija, el chinateco Cualquier lengua usted hable Exprésase, de verdad que sí Es muy bonito hablar su lengua Ahora si lo saben escribir Ahora, que el chinateco yo digo, oye Sergio Bueno, pues como lo hablo Así yo hablo, yo escribo como se habla Es más, entra en la página de Facebook Sergio Hernández Cruz Todo lo que conteste en nuestra región Siempre subo fotos Y escribo español Y abajo escribe el chinateco Lo que, lo que le estoy diciendo Se menciona, cuando preguntaba Nuestro amigo Héctor Jiménez Decía, oye ¿Cómo se escribe ese paisano? ¿Se pronuncia igual? Igualito se pronuncia, de verdad Así, para que usted nunca ha hablado chinateco Lo va a hablar Usted habla español Así que, todos los amigos Ya saben Así que, todo lo que dice así Como está escrito Lo leen ustedes así Así se habla el chinateco Así se pronuncia Tal cual como lo escribes Tal cual No lo escribo Como el chinateco Que han escrito el libro Que han sacado el libro Que tiene coma, guión y todo eso Sí, sí, he visto Que luego tiene unos símbolos Ahí bastantes extraños Bueno, no muy comunes En el español Bueno, esta es otra lengua Pero imagino que es Para la forma de pronunciar Ajá Entonces yo lo escribo así Para que no le cueste trabajo Que las personas Que nunca han hablado Que nunca han hablado Y un dialecto Pues ahí está Ahí está Porque por lo menos Ya leen Y ya hablan En palabras El chino El variante de Valle Nacional Que es De celular muy grande Que hablan 45 Comunidad perteneciente Municipio de Valle Nacional Oaxaca A Valle Nacional Pues qué bueno Que no se pierdan Estas lenguas Oye Sergio Pero a mí me surgió Una duda Van saliendo Palabras nuevas Bueno, en el español En esta variante También se pueden hacer Esas palabras O cómo se estructura No sé Por ejemplo Te lo digo porque bueno En el Istmo Que se habla el zapoteco Ahí ya sacaron Palabras nuevas Como por ejemplo Tarjeta de crédito Algo así Algo así Sí, sí hay Se tiene que ir adaptando ¿No? Se tiene que ir buscando Yo supongo Sí, por eso yo Por eso es la técnica mía Exacto así Como tú acabas de decir Por eso es la técnica mía De escribir así Tal como es Por eso Por eso lo publico Como van saliendo Voy publicando las cosas Para que ellos sepan Qué es lo que se habla ¿Cuál ha cambiado Entonces si un libro Está escrito hace 20 años Supongamos Sigue así tal como es Sí, porque bueno Van surgiendo también Extranjerismos O palabras que adoptamos En el lenguaje español Y bueno Yo supongo que también En las otras lenguas Pues se tiene que ir Adaptando O buscando Porque a mí Se me hace muy interesante Que tú no mencionas Ninguna palabra en español Eso bueno Mis respetos Porque he escuchado Otras lenguas Donde hablan Su lengua Pero mezclada Algunas palabritas Las tienen que meter En español Supongo Porque no hay una traducción Lo que quiero entender Es si hay la traducción Si hay una traducción Parecido a eso Entonces muchas veces No sé No sé No sé O en ese momento No No lo dicen O también piensan Que está mal ¿No? Puede uno ser parecido Eso es lo que yo hago Cuando yo hablo Me digo ¿Va a la tienda? Solo chinandego No meto Porque muchas veces Cuando estás hablando Y un galeto cualquiera Decía esto Se mete una palabra Y dice Ah bueno Ya sé que dijo Lo dijo mocho Este para nosotros Este para nosotros Es un chinandego Mocho Y los chinandego Es un ejemplo Ejemplo Este Borrego Borrego en español Borrego El Ahora el español mocho Borre Ya ya tú me estás entendiendo Es el chinandego mocho Ahora Si Si es lo que me hizo Ahora el chinandego Es un nombre Ja Que animal Ja chi Ja chi Que significa Animal de cobija Ah bien Si O sea Se tiene que ir adaptando Y haciendo esta traducción Porque también Cuando has hecho La traducción De los poemas Bueno Mis respetos Me sorprende De que no metes Ninguna palabra En español Tienes que Bueno Esa habilidad De pensar Y adaptar ¿No? En tu lengua Desde que llevo Once años Escribiendo Pero hace Cinco años Empecé a publicar Ya Tengo traducido Y veintidós Veintidós Poesías De Felipe Matías Velasco Y la historia De Armadillo También tengo Una parte Ya traducida Y ya una parte De mi niñez También la tengo traducida Será como Unos diez hojas Más o menos Pero cero español Cero español Solo chinandego Así como Como tú mencionas En este momento Hay Hay también Hay ahí Que hay unas palabritas Que a veces No son Pero para eso De verdad que sí Pregunta a su papá En casa A su abuelito Si lo tiene De verdad Pregunta a la historia De su pueblo ¿Cómo era? Para que no se olvide De verdad Y más esa tarea En este momento Se la encargo Para que vamos A un breve corte comercial Regresamos Déstame tu recuerdo En Diconsa Esa es nuestra razón De ser Hoy sin duda Vamos a hablar De los gritos Que no hubo Y aprovecharon Y fue Bueno Ah que bueno Que el magisterio Está haciendo su bulla En todos lados No en una fiesta popular Primer plano El análisis Miércoles 9.30 de la noche Por Canal 38 Tuxtepec Canal 3 Valle Nacional Canal 23 Loma Bonita Canal 23 José Azueta Y por www.tvbus.tv Primer plano El análisis En Tuxtepec Estamos cumpliendo Con una inversión mayor A los 16 millones de pesos Se favorecieron A más de 1700 colonos Con el programa De empleo temporal Más de 1200 familias Con el programa De traspatio Y 1100 productores A través de Pima Con obras Y programas Beneficiamos a colonias Y comunidades Con el trabajo De todos Tuxtepec Renace No puedo permanecer Indiferente Ante tanta marginación Y pobreza Me indigna ver Las condiciones En las que viven La mayoría de los hombres Y mujeres de Oaxaca Por eso Por mi gente Seguiré dando resultados Segundo informe legislativo Samuel Gurrión Matías Diputado federal Problemas centales Limpiezas O simplemente Por preocupación Ven con el doctor Erwin García Bolaños Egresado de la UAPCO En odontología Con especialidad En ortodoncia Ubicado en 5 de mayo Entre Melchor Ocampo Y Santos de Goyado Número 1306 Altos Tiene para ti Limpiezas Restauraciones Blanqueamientos Extracciones Brackets Estéticos Y metálicos Te espera Con una amable sonrisa Total profesionalismo Y atención personalizada El trato más amable Y si dudas De nuestra eficacia Tu primer consulta Es totalmente gratis Esta y más promociones Para ti Ven y sonríe de nuevo En el amplio mundo del internet Hay un lugar que tiene todo lo que pasa en Oaxaca y en La Cuenca Hay un portal que refleja el acontecer político, social, deportivo, policiaco y de entretenimiento de Oaxaca y la zona TVBus.tv El portal de noticias líder en la región Entérate, infórmate y opina de todo lo que acontece Fotografías, videos, comentarios y noticias Solo en nuestro portal www.tvbus.tv Las grandes historias surgen del recuerdo vivo de nuestras entrañas Que aún yacen en la persistencia de nuestra memoria Y salen a la luz para ser conservadas y perduradas Tres años de compartir historias Tres años de abrir el baúl de nuestros recuerdos Tres años de prestar un recuerdo Cuando el recuerdo llega La emoción la acompaña Para conservar los retratos de nuestra historia Préstame tu recuerdo Somos lo mejor en audio, video e iluminación Organización, organización, maracas Eventos sociales y empresariales Porque nos distingue nuestro profesionalismo y calidad Para renta de nuestro equipo Al 287-103-0093 Préstame tu recuerdo Saludos a todos En Jalapa de Día San Puebla de Caclanco Ese huipil que está viviendo este momento Oye que maravilloso esa piel Esa es una piel de la mujer indígena De verdad que si Saludos para todas Esa mujer es maravillosa Que trabajan cada día Cada bienestar para su familia Ellos no ven Que si quieren dinero Yo he visto las mujeres Cuando bajan del cero Amigo televidente Cuando van allá con Con eso Traen leñas Y traen sus dos niños Al lado Oye pero Que impresionante De la fuerza de esa mujer De verdad Saludos de verdad A todas esas mujeres Tan trabajadoras Y más en ese tiempo Que yo decía Es un tiempo de lluvia Ellos no le importa Ellos van a trabajar Ellos traen producto Traen leña O traen café Y más en esa temporada Cuando hay que trabajar También Oye que impresionante Porque veo Esas mujeres Y a los varones También que Que no nomás mujeres Oye porque Traen leña También los hombres Traen leñas Si claro que si Bueno y muchas personas Adultas también O sea no nada más Este Los hombres jóvenes O señores No sino Personas de la tercera edad Que mis respetos Que están fuertes Personas a los 70 80 años Que bueno Que creo que tienen Más fuerza que yo Y más ganas de vivir Esas personas Son muy respetables Que todavía andan En el campo Trabajando Y gente muy saludable Gente que Que bueno Que ni canas tienen Algunos He visto señores grandes Que ni están canosos Es muy sorprendente Eso también Fíjate que eso Yo creo que Fíjate que ellos Que los Que nuestros Allá Nuestros adultos Allá En los pueblos Más que nada Que fíjate que ellos Coman ellos Que no Yo quiero Así como tú mencionas Ellos traen En su leña Que traen la espalda En su morral Que traen colgado Aquí Aquí traen su hierba Mora Ahí traen su quelite Ahí traen Tu pejilote Que traen del campo Todas estas hierbas Que se encuentran En el camino Que tienen ahí En su casa En el jardín Bueno Yo creo que es muy importante No esa alimentación Sobre todo de ellos Tan natural No Que acá en la ciudad Que bueno Que vamos por los taquitos Que por la hamburguesa Que por la pizza Que nos encanta Y bueno Ellos pues no Ellos Lo del campo Algo tan natural Que Que cayó una semillita Y germinó Y creció Aquí en esta tierra Bueno Tan bendita De que Pues casi todo lo que siembras Pues ahí está Ahí está germinando Al poco rato Si la verdad que si Como este lobo Que ven en este momento Y que está al fondo Saludos para los amigos De los monitos Que están Tan sabrosos piñas Saludos De gran amigo Cházaro Reyes Y su hijo También Cházaro Fíjate que la verdad Que lo que da en el campo Que nuestro campo Es fértil Es muy fértil En nuestra región Cuenca En la región De todo lo que es La Baina Nacional También Todos los lugares Que son Pueblos Y más en esa temporada Cuando cae lluvia Y eso Semillas que caen Semillas que nacen Si en esta región Bueno es la gran ventaja Y todas esas hierbas Todas esas plantas Frutas Vegetales Que se dan en esta región Algo que Que crecen tan natural Que bueno Que con la pura lluvia Que sin abonos Sin químicos Que salen tan Tan ricos Tan sabrosos Que son Y eso recolecta De cada año Pues recolectando Ahora ya Para la semana que viene Para el día de todo Santo Y yo todo ello Ya van a cortar Y más gente Fíjate que hay una costumbre Allá en las comunidades Por Valle Nacional Que se cortan mucho Los plátanos Cuando están verdes Plátano verde Para que en esos días El día que sería ya Pues ya la otra semana Prácticamente ya están Poniendo los altares Ya están Y todos para esos días Ya ganan Ya empiezan a madurar Para que esos días Ya se corta Esa leche que traen Cuando se manche Y ahí eso Ya lo cuelgan Para que esos días Ya lo tienen Y las naranjas Sí Tan sabrosas Que son esas naranjas De esta región Tan grandotas Unas naranjas Bien grandes Y fíjate que ahora Que anduve en esos rumbos Pues vi varios sembradíos También de De esta flor de muerto Del cempasúchil Y de la otra Que bueno Que aquí le llamamos Mojo de pavo No sé por allá Cómo le llamen Igual Mojo de pavo Esta La que es este Moradita Ya vi varios sembradíos Hasta en los cerros También Ahí Se ve muy bonito Plasomado Ahí Sí Oye Una verga Que fui Por Valle Ande ahí O sea el monte Flora Está allá arriba Se ve Oye Qué impresionante Esto Sí es muy bonito Todos esos sembradíos Algo Algo que se ve Tan Tan colorido No Esa Esa flor Tan característica En esta temporada Y bueno Ver todos esos sembradíos Sí es muy bonito Venir Venir Y pasear Darse su vuelta Por toda esta región Sí la verdad Que sí también Y La verdad Que sí Vaya también Vaya a visitar A Chiltepec Oye También Chiltepec Ya sacó su programa Ya anda por ahí Circulando Para el 1 Y 2 De noviembre La feria Del tamal Y del mole Así que Hay que ir Y bueno Un bailazo El primero En la noche Ya también Sí En Chiltepec Más En Chiltepec Es un lugar muy bonito Un pueblo Muy mágico En esta temporada Donde hacen unos altares Artesanales Muy bonitos Grandes Con unos arcos Llenos de flores Y su gente Tan amable Tan cálida Lo bonito De llegar a Chiltepec Es que puedes llegar A visitar A las familias A esas casas Puedes acercarte Entrar a ver Al altar Aunque no te conozcan Tú llegas Ellos te van a atender Te van a ofrecer Un tamalito Te van a ofrecer Un plato con mole Es muy bonito Ir en estos días A Chiltepec Sí La verdad que sí También Vayan a visitar También Cerro Arroyo Yurán También lo esperan En esos días De verdad No Tan solo También Valle Nacional También San Mateo Vieta Santa Fe La Mar También Tuxtepec Tuxtepec Esta bonita región Claro que sí Bueno va a haber un concurso de altares También Ya vi que las escuelas van a participar Y bueno Hay premios Para eso no es Sí claro que sí Hay premios Y este pues ojalá Ya se hayan inscrito a las escuelas Porque es gratuito La inscripción Y pues que participen Hoy hablando Hoy hablando de invitación Invitando también Para Cerro Arroyo Yurán El día Primero El día Dos De noviembre Va a haber torneo De fútbol Fútbol El premio va a haber Va a haber un Oye No que Vayan Va a haber mole Va a haber tamales Va a haber Vaya Vayan Porque vayan Y llévanse un morralito Por ahí Porque ven cargaditos Para venir cargados Con todo lo que nos van a dar En todos esos pueblos Jacatepec San Martín Arroyo Choapan Chiltepec Valle Nacional Santa Fe y la Mar Rancho Grande Cerro Armadillo Toda esa zona Nos vamos a ir recorriendo Ahí De pueblo en pueblo A Cangrejo Para mencionar ya Cangrejo Chico Rancho Grande Arroyo Chico San Rajoy Lago Pescaíto Loma Cafetal Arroyo Seco Cerro El Mirador Todos los pueblos Todos los pueblos Que Aunque no lo menciono Pero todos los pueblos Que hablen Chinandero Y otro De Alecdo también Que hablan Que son orgullosos De verdad que si Cuando se hacen de fiestas Todos se reúnen Y hay que ir Hay que ir a la fiesta De verdad que si Y hay que también Y saludos A los médicos De verdad que si Comemos todo Corrimos al médico El día del médico Oye Pues estamos esperando La invitación de algún médico A ver donde va a ser La tamaliza O el mole Minimo el pastel Ay tu médico Más saludos Mi médico Claro que si Al doctor Dan Aieser Cobo Salinas Un gran abrazo En este su día Que bueno En la mañana Ya lo felicité Claro que si El doctor de la familia El doctor de cabecera Aparte muy joven Un muy buen doctor A todos los doctores Que están en ese oficio De verdad Que dan la vida Por uno De verdad Que si Que no haya que hacer Por uno Y muchos doctores Y muchos doctores Que mencionamos A principios De lo que es Accidente Entonces ellos Ven todo esto Todo esto Ellos lo hacen Con un valor De hacer De tratarnos De sobrevivirnos Y ver toda esa sangre Ver bueno Cuando hay accidentes Tantos que Le dan La vida Por uno Que a ver Que hace por nosotros Para sobrevivir Si bueno Y que muchos de ellos Este Pues están disponibles Las 24 horas No es como uno Que tiene un horario De trabajo Y que ya Me voy a comer Me voy a dormir Ellos bueno Hay días En que tienen que hacer Guardias O una emergencia Tienen que atenderte En la madrugada En la noche Y pues No hay horario Para ellos Y este oficio Bueno yo digo No es Ha de ser muy difícil Y lo que están estudiando Este momento también Y saluda a todos Los que Que quieren ser médicos Que tienen Este gran saludo Muy especial Para ellos Que también A sus padres También que hicieron Lo posible Que ellos estuvieran A donde están Si ese gran esfuerzo Que lo aprovechen Que lo aprovechen Están estudiando Dedíquense a eso Ya más grande Habrá tiempo Para otras cosas Para Si es que hay tiempo Si es que hay tiempo No Si si se lo dan Pero ahorita Que se enfoquen Al estudio A lo que están Y bueno Disfruten la escuela Sus compañeros Que ya luego Viene otra etapa Y son otras cosas Si de verdad Si de verdad Que si Porque hay muchos Medios Que vienen ya De familia Que el papá Es medio Que el hijo Que el nieto Es del Si generaciones Generaciones Si de que Todos son De una misma Profesión Y ahí se van Heredando Y bueno Sobre todo Ellos Que se tienen Que ir actualizando Día a día No Cada Bueno Con la tecnología Los medicamentos Que yo imagino Que diario Han de salir Cosas nuevas Así como Hay enfermedades Que salen Día a día Nuevas Que no se han Descubierto Muchos investigadores Que están Estudiando Pues La cura De alguna Enfermedad Y bueno También Los médicos Tradicionales También Que también Estudian Hay muchos Que si Que son bien Estudiosos Tienen Muchos cursos Y toda esta Medicina También Naturista Para los que Bueno Una Una alternativa Más Una opción Más Para los que A lo mejor No confían Tanto En estos Medicamentos Pero bueno Estos que son Naturales Pues también Ayudan mucho Bueno Si Los médicos Imagínate Que los médicos Hacen Te digo Tantas Tantas Que estudian Ellos Oye Que van a estudiar Bastante Ellos Porque Para aprender Tantas enfermedades Que hay en el mundo Que cada día Hay más Y hay más Y fíjate Que Hablando De los médicos Y esos cambios De clima También Oye Uno se enferma Mucho de gripa Oye Que toma un tecito Que tómate esto Cuando Me pasó Me empecé a tomar Un tecito A ver Que pasa Yo digo Yo digo Que no Quería salir Para el médico Alberto Saludos Para el médico Alberto Que está en libertad Saludos De verdad Que si Muchas gracias Por eso Ya estoy bien Un poquito Bien Me raspo Un poco La grande Pero 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 ya Mucho mejor Como estaba Ya Ya Bastante bien La semana pasada Pero Pero eso También Gracias a los médicos Gracias a la tecnología También Y gracias A todos Que se dedican A eso Les saludo Para ellos De corazón De verdad Todos Que se dedican A eso El papel De ser médico Y a todos Que están Estudiendo En este momento Y salud A todos También A todos Del mundo Porque eso Se celebra El día 3 de diciembre Mundialmente El 3 de diciembre Así es A nivel mundial Bueno El día de hoy Es nacional Solo aquí en México Pero el 3 de diciembre También Hay que celebrar A lo grande Si Y que me invito Porque ya Faltan unos meses Ya Ya Dentro de poquito También Ya se está acabando El año Ya Prácticamente Noviembre Diciembre Y se fue el año Ya ahorita Bueno No envejecemos Bueno Yo estoy más joven Eso sí No ya Ya vi Que ya están vendiendo El bacalao Las piernas El pavo Ya En algunos centros comerciales Ya se están preparando Para esta cena navideña Apenas estamos disfrutando Los tabalitos de muerto Y bueno Ya enseguida Viene la cena navideña Si La verdad Oye Que tan sabroso De verdad Que si Cuídese Mucho De verdad Que si Cuídese mucho Tiene un mal Valle con el médico Si tiene posibilidad Chequen Si se duele En corazón En cualquier parte Que vaya Y cheque con el médico De verdad No No se esperen No se dejen No se dejen Porque luego A veces dice uno Se me va a pasar Ahorita Se me va a pasar Mañana Voy a estar mejor Y a veces Esto se va haciendo Más grave Y bueno Entonces Sale más caro ¿No? Sale más caro O vienen Vienen otras Vienen otras consecuencias Saludos para ustedes Que nos ven Hoy Y más tarde De 9 a 10 Véanos De verdad Que si Y cuídese Cuídese mucho De verdad Haga bien Sin mirar a quien Eder Ya nos estamos yendo Eder Pues ya nos estamos yendo ¿Qué te queda Eder? Pues con esto de los médicos De que bueno Muy respetable esta profesión Muy bonita Consienta a su médico también Luego si va a consulta Llévele un regalito No está de mal Que no le cobre mucho También Y para que no lo vaya a inyectar tan fuerte Oye sí Y bueno Como lo mencionabas Pues hoy La repetición A las 9 de la noche Martes y jueves En vivo De 5 a 6 de la tarde Y bueno Un saludo a mi amiga Mayra Osorio Que nos está viendo desde Tijuana Gracias al internet Hoy hablando de Tijuana Saludos a Esther Antonio Que nos ves desde Sinaloa Desde Sinaloa También un gran saludo La verdad que sí Cuídese mucho Cuídese mucho Hable con sus abuelos Hable con su papá Su hijo Esposo Que tiene en casa Platique en familia Pásala bien Este fin de semana Sin exceso Acuérdese Nada más Poquito Nada más Cuídese mucho Que ustedes ya están en carretera De verdad que sí Haga bien Sin mirar aquí Nos vemos a la próxima Sondas del sentimiento Que salen desde la antena Por la vieja calle llena De los ayeres el viento No quiero estar un momento Con el tiempo en desacuerdo Y por saber que no pierdo Ni una letra de mi historia Regálame la memoria Y préstame tu recuerdo Si no es un amigo De la compañía Di 在